¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal. Hoy continuamos con el NewPy. Estamos en temporada de recoger dinero con el NewPy. Así es, tenemos 40 millones menos 105 millones en ganancias. Ojito, que si el equipo está mal económicamente puede que nos despedan. Pero Roberto Cedinho, el técnico, tiene 90 en valoración de los mejores técnicos de la segunda división de la EFL Cup. Amigos, hoy enfrentamos al líder, al West Bromwich Albion. Es el equipo más top de segunda división de momento. Nosotros vamos ahí, octavos, intentando escalar. Si ganamos este partido puede que alcancemos al Bornemouth. Bueno, nos ponemos cerca. El máximo goleador, Carlan Gran. Ojito, este jugador es de peligro. El loco no está en el arco. Hoy, maldición, lo he olvidado ponerle hoy. He olvidado ponerle porque lo tenía de suplente. Y tenemos nuevo portero hoy. Bueno, estamos en nuestra estalla, en el Maracara Arena. Y aquí está, piernas locas, amigos. Pretendido por muchos. Creo que es el mejor jugador de... Bueno. Puede ser el mejor jugador de la segunda división, perdón. ¡Oh! Acaba de fallar. Martín Malermo acaba de fallar el primero. Bueno, 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 viene. Sáquela. ¡Eh! ¡No, amigos! Estaba mirando a Pepe esperando que cabeceara. ¿Por qué no cabecea a Pepe? Tengo que ver la Ripple. Estamos en nuestra casa, en el Maracara Arena. Y nos meten un... Creo que es gol de Pepe. Pepe, 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 salta. ¡No! Tranquilos, amigos, que esto lo empatamos porque lo empatamos. Tenemos clase, tenemos calidad. Tenemos a Piernas Locas. Va, tira al centro, Mayten. Piernas Locas espera al borde del área. Se voltea y le pega. ¡Oh! ¡Pero el palo! ¡No! Y no llega Malermo, amigos. Malermo, nuestro delantero que debe estar debajo de los palos, no está llegando a los balones. ¡Ahí viene Piernas Locas! ¡Oh, sí! Bueno, 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 amigos. Echándose el equipo al hombro en estos momentos. Piernas Locas. Ya estrelló uno en el palo. Bueno. Ya estamos aplicando el autobús. Atención, amigos. Snowgrass nuevamente. Arturo Vial. ¡Hey! ¿Qué pasa? Bien. No, la presión, la presión. Pepe. Pepe, todo tuyo. Pepe. Pepe, que tira la patada. ¡Viene Bianc! Dios mío, no puedo quitar la pelota, amigos. Bueno, el tiki-tac. ¡Bueno! No, me clavó ese. Amigos, el delantero. El delantero top gran. Este es el goleador. Es que se está tocando de una forma. No le puedo quitar la pelota. No le puedo quitar la pelota. Malición. Bienvenido como tocan en mi área. Toca atrás. Fuertísimo. Pase al centro. Una pared que se la devuelve. Increíble. Dos a cero. Vamos, equipo. Arturo Vial que va a filtrar el pase. ¡Sí, señores! ¡Qué buena! La tocamos al centro. La tocamos al centro. ¡Pierna loca! ¡Sí, señores! ¡Estás a una! El partido se recompone para el New P. Estamos a punto de empatar. Era importante marcar por lo menos en el primer tiempo para poder acercarnos al marcador. Ahora sí. Es que todo el partido... Bueno, lo he sufrido y lo ha sufrido también el pase, amigos. El pase. Casi llega el portero. No sé por qué va con lag. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo marcan en el otro. ¡Oh! ¡Un empalo! ¡Oh, maldición! La máquina está increíblemente chetada. A ver, Arturo Vial por el centro. ¡Qué gran pase! ¡Sí, señores! Se lo lleva a todo el mundo. Y a corner. Bien. ¡Buen pase! ¡Malermo! ¡Uy! ¡Qué guañazo! ¡Ey! ¡Maldición! El árbitro es un hijo de su mamá. ¡Cerdo! Tenemos que ver el guañazo. ¡No, por favor! ¿Tocó el balón? ¡No tocó el balón nunca! ¡Qué guañazo! ¡Qué guañazo! Y el árbitro no pitó nada, amigos. Y no pitó nada. ¡Joder! Vamos. ¡Qué gran corte! ¡Sí, señores! ¡Prende nuestro Ronaldinho colombiano! Bueno. Aquí realmente... ¡Uf! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Va el zurdazo! ¡Y tapó Johnston! Minuto 65. Y esto pinta bien para el New P. ¡Centra! ¡Vale, hermano! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Quitala! ¡Joder! ¡Igorto, tuyo! ¡Igorto, tuyo! ¡No! ¡Tapó el portero, amigos! ¡No, no! ¡Me van a zampar otro! ¡Venga! ¡Aca no! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡La salida! ¡Solo contra el mundo! ¡Quién acompaña! ¡Grapase! ¡Lleva por el centro, amigos! ¡Dale arriba va! ¡Llega o no llega, amigo! ¡No llega, amigo! ¡No llega! ¡Está habilitado, amigos! ¡Está habilitado! ¡No! ¡Cómo la tapó! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Atención! ¡Que los nervios se apoderan del West Bromwich! ¡Del West Bromwich Albión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pierna locas! ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Con toda su rabia! ¡Pierna locas! ¡Logra marcar el empate! ¡Tos a dos! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Grande! ¡Grande le dice la pierna locas, amigos! ¡Casi no marcó el gol! ¡Casi no! ¡Ahí teníamos el pase! ¡Vení el remate! ¡La tapó! ¡Y tómala! ¡Casi mata al portero! ¡Quitala! ¿Por qué ninguno sale a presionar? ¡Joder! ¡Me van a meter el gol, amigos! ¡Nadie sale a presionar aquí! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡El empate! ¡Y gol! ¡Ah! ¡Sacamos un empate! ¡Malición! Bueno, pudo ser derrota También pudo ser derrota Cinco minutos ¡Qué partido difícil contra Will Bromwich! Ok, al menos hemos sumado un punto Y no está mal Porque el Bornemuth aún no juega Esperemos que pierda Amigos, el Birmingham es Vamos contra el Birmingham Es número 20 Este partido es prácticamente imposible de perder Aunque nuestro jugador está un poquito cansado Pero me la juego Simulamos 6 a 1, amigos 6 a 1 No había visto la... Está la mayor golgada que hemos marcado Vidal, Pepe, Malermo Piernas Locas Y Malermo Con esto sumamos 3 puntitos más Y ojito porque... El... El Bornemuth perdió Y amigos, nos ponemos séptimos Con 28 puntos El RIN 28 El Bornemuth 28 Y nos acercamos al Cardiff City 29 Amigos, se viene partido Tenemos el encuentro contra el Luton Town Que es quinto 32 puntos Si ganamos Nos acercamos Ojito Metemos a... Al loco, amigos Al loco por Lister Amigos, está lloviendo hoy en el Maracanah Aguina Nuestra casa Para enfrentar al Luton Town Sale nuestro KB Pepe Y regresa el loco al arco Donde debe estar Bueno, a ver cómo le va hoy Porque en el partido anterior A nuestro portero le marcaron dos goles Y el palo lo salvó también ¡Rua la pelota! En el Maracanah Amigos Sale equipo Y el loco René Que dice Tú tranquilo Y sale por derecha Con Jake Kings Ya lo vio El joven La joven promesa, amigos Maiten Maiten La recomendación de mis suscriptores Maiten No El portero Con suerte Más suerte que cualquier otra cosa Igor, Igor, Igor Todo tuyo Bueno, pase No, está solo Está solo, amigos Está solo Nos vacunan A los 32 minutos Estaba diciendo Roberto Cedeño ¿Habrá algún partido Donde empecemos ganando? ¿Existe eso En algún futuro posible? ¡Uy! ¡Qué grande Malermo! Entregando cuerpo y arma ¡Ahí está Perra Locas! ¡Uy! ¡Y empata! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡El héroe del Maracanah! ¡Piernas Locas! Bueno, entregó cuerpo y arma Para recuperar esa pelota Malermo El pase es perfecto Y bueno, la definición Fácil Ahí está ¡Oh! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón, amigos! ¡Ay! ¡La tapó! ¡Luga! ¿Qué acabas de salvar, hermano? Era jugada Era jugada maestra Jugada de gol, amigos Se viene jugada preparada Por parte del Niope Se entra segundo palo ¡Oh! Martín Malarmo, amigos La han ensayado Toda la semana Dos a uno ¡Ay, Dios mío! Y ahora ¡Uh! ¡Uh! ¡Maiten! ¡Maiten! La velocidad Hecha, hombre ¡Uh! Malermo ¡Oh! ¡Canta el 3 a 1, amigos! Martín Malarmo 9, 9, 9, 9, 9 Lo hizo Está rompiendo Malarmo Defensas el día de hoy Una vaselina Y tómala ¡Uy! ¡Qué pelotazo! Llega, llega, llega Llega, llega, llega Metele el brazo ¡Viene Pepe! Toca el centro Lo sabía Pepe No la puedo recuperar ¡Qué recuperación más espectacular, amigos! Pie penal Pero el árbitro dice que no ha habido nada Los árbitros en la Premier son demasiado permisivos ¡Buen enganche! ¡Le pegó! ¡Uf! Malermo, amigos ¡Qué calidad! ¡Qué clase! ¡Se equivocó, amigos! ¡Se le entregó nada más y nada menos que a Jenkins! ¡Vaya error! ¡Vaya error! ¡La pisó! ¡Sacó a 2! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Sluga! ¡A Corner! ¡Se viene la jugada preparada! ¡Sí, señores! ¡Cobra! ¡McDonald! ¡Oh! ¡El gigante de Igor, amigos! ¡Ha estado ensayando en los entrenamientos el Newpe! Bueno, victoria fácil frente a este equipo Que está justo delante de nosotros en la tabla Le alcanzamos casi Con esa última victoria nos metemos sextos Detrás del Luton Que fue contra el que jugamos Y le metimos la goleada Primero sigue el West Bromwich El Sheffield Segundo Fulham Nottingham Forest Luton Y el Newpe, amigos Nos estamos metiendo ya en la lucha Se viene partido A ver contra quién jugamos Ojito Se viene el Derby County Diecisiete Diecisiete Este partido simulado Sí, señores Se viene Uno a uno No puede ser posible Esto es un partido que debimos haber ganado Contra el Derby County Que es diecisiete, amigos Qué mal empate Se viene el partido contra el Peterborough Otro colero Y me la voy a jugar, amigos Yo me la tengo que jugar Si no, nunca vamos a acabar esta serie Se viene la simulación rápida Y al menos tres goles Dos cero Perfecto Dos son Ah, bueno, bueno, bueno Creo que es que Bueno, si me alermo está en la titular Con esa victoria Treinta y cinco puntos En Luton Town Treinta y seis Tenemos partido contra el Judo Okay Partido easy Malermo una titular Pierna locas El equipo está completo Le damos simular Y la victoria Ojito Dos cero Vamos, de eso hablo Vidal y Jenkins Seguimos Seguimos escalando en la tabla No hay preocupaciones Porque como solo estamos jugando Liga No tenemos que jugar Copa ni nada Libre en asistencias Martín Malermo Veintiún partidos Seis asistencias Diez goles Okay Partido contra el Middlesbrough Es doce en estos momentos No, la verdad es que voy a jugar Solo contra los que están justo Adelante de nosotros Simular Es un partido Tenemos equipo Tenemos equipo Cuatro cero Pierna loca La gran figura Marcó dos Lo bueno es que seguimos sumando puntos A ver A ver, a ver, a ver De qué nos ponemos Seguimos sextos Porque Luton Town Nada que pierde Cuarenta y dos puntos Se viene el Hulk City Este creo que va adelante A ver de qué va el Hulk City El Hulk City Es veinticuatro ¿Qué me estás contando? Es el equipo más cojo de la liga Pues nada Simular La gole La gole de Iña Por favor Tres a dos Por poco Por poco Y no la contamos Importante sumar puntos Y ojito con la liga Que se pone interesante Ay, se viene ¿Qué es o qué es? FA Cup contra el Newcastle El nuevo equipo millonario De la Premier Por fin vamos a ver El potencial del Newcastle En un partido importante Amigos Contra el Newcastle En Copa Vamos El Easter Vas a descansar El día de hoy Porque ha llegado Loca Ojito con el Capi Pepe Que esperemos tenerlo Por muchos años más Alex Maitin Ha anotado tres goles Viene volando Joven promesa Futuro prominente El futuro Camavinga Bueno, Camavinga no Juega más parecido Como un Maximi O algo así Estamos en el San James Park Ronda 3 Un equipo que nadie conoce El Newcastle Enfrenta al poderoso Newcastle Con todos sus millones Rola pelota Toca El Newcastle Se ha ganado el sorteo Y tómala Juega por el centro El Cam... Uh Sacó el primero Viene el otro Atención Uy, eso es Manu Uy, eso es Manu Amigos La ha frenado con la mano La hemos visto El capitán del Newcastle A ver dónde le pega Así, amigos En la mano Bueno Bueno Hay que ver la mano En cámara lenta Así es, amigos La ha pedido René Viene el gol de René Con el pib Uy, se peor el balón ahí Yo pensé que entraba Y no hay portero Y no hay portero Ya regresó el loco Tú tranquilo, dices el loco Eh... Entre un millón de penales Hay que fallar uno Y lo ha fallado hoy Ay, ay, Mayten Ay, Mayten Ay, Mayten Ay, Mayten Chao, papá Lo que corre, Mayten Segundo palo Eh, Jenkins Ay Ah No voló el defensa Arturo Vial Amigo de mi distancia Puede ser aquí Puede ser aquí No Y falla Arturo Amigo, voy a buscar A nuestro goleador Martín Maderma A ver si lo encontramos Aquí en el punto penal Vale, Hermosa Desmarca Viene el cabezazo Sí, señores Cabezón del palo No Darlo fácil Viene, viene, viene Atención No, se metió Está en el área No, hombre Madre Es el primer remate Que me hace Es el primer remate Amigos Ahí, ahí El defensa Yo he recuperado La verdad Bueno, el pase ese Fue perfecto Llegó el momento De recorrer al juego sucio Bueno Juego sucio A la Bien Bien, bien, bien Teníamos todo El partido apretando Lo teníamos apretando Al Newcastle Y toma un tiro Uf Bueno, Malermo Bueno, Malermo Abre muy bien ¿Quién acompaña? Vamos a buscar Piernas locas Ahí está Le voy a pegar A mi distancia Y dar low Pepe Salvo el loco Amigos Con la mano A mano Cambia Acaba de salvar Una que tiene que terminar Adentro Tiene que terminar En gol, amigos Miren aquí Pierna loca Salvió muy bien Buen balón Para Malermo Malermo Abre todo No, muy largo Muy largo Muy largo Juega atrás Tiene que terminar Adentro Minuto 71 Amigos Arturo Ya le está pidiendo De distancia Le va a pegar Le va a pegar Jeremina Jeremina que intenta Hacer la entrada No puede Si señores Martín Malermo Y lo va a celebrar Lo va a celebrar Porque es el empate De una jugada Que tapó Primero El loco Una jugada de gol Increíble Y luego Arturo Viala Regateando Como Messi En el área Y Jeremina Que no puede Frenar a Malermo Uy Dentro No, no, no No Bien Qué nervios Amigos Cada vez Que le batean Al loco René Es de nervios Uy La salida Rapidísima Ahí va Chao papá Maiten está muerto ya Muerto en vida Maiten Palo para piernas Locas amigos Que ya probó Pues nada Todo se define En el maracará Arruina amigos Vamos para nuestra casa Luego Amigos El mercado El mercado Está abierto Podríamos Intentrar Traer a Jimmy Chará Bueno Firmó con el Racing No amigos No lo quieren vender A Jimmy Chará Ok Me han estado Recomendando Un lateral Fabricio Angeleri Es de Bueno Aquí está en River Creo que es de River Lo vamos a investigar No, no aparece El precio La cara No la tiene hecha Tampoco Tenemos que Investigarlo Primero Amigos Se viene Se viene Contra Newcastle Partida Malermo Está en la vida Tras el empate Contra el Newcastle Ojito ¿Otro equipo Le quiere fichar? ¿Será que Me llegan ofertas? Guillerme para el Fulham Jugadores cojos Que contratan Por ahí El Pep El Pep Director técnico del año No me lo esperaba La verdad Oh Maiten Gana el premio Al jugador del mes De diciembre No fue ni piernas locas Ni Malermo Fue Maiten Y dicen Sergio Que es que Solo juegas con Malermo Y piernas locas Que no haces Goles Ni pasas la pelota Amigos Todo listo Para el partido Ahí está Maiten El jugador Más importante De momento Del que más Se habla De este Newpy Pepe Nuestro héroe Nuestra muralla En defensa Por eso Hoy le ponemos La pancarta Gigante a Pepe En el malacanarin Amigos Se viene Se viene Hay que ganar Este partido Sacamos Empate Importante Se me olvidó Metir al loco El portero Hoy Bueno No importa No importa El loco Hoy no va a estar En el arco Que pase Bueno Bueno Jakey Todo tuyo Jakey Se abrió Muchísimo Malermo Ay Se le fue Que control Si señores Ahí está Ahí está El centro Oh Piernas locas Marca El primero Amigos Al minuto 43 A pase De Maiten El mejor jugador De la segunda división Van a llegar También ahí El montón De ofertas Miren el tiki taka Abre muy bien Y el centro Perfecto Al primer palo Para que solo Le apuntee Muy buen gol Amigos Y Chará Prefirió Irse a Racing A jugar aquí Con nosotros Con este equipazo Hermano F por Chará Wilson Es que cualquier tiro Es gol Amigos Cualquier tiro Que me hagan Es gol Malición Wilson Abre todo Si aquí Este jaykins Es bastante Lojito Miren No puede Contrar la pelota Jaykins Bien Arturo Voy a arriesgarse A pegarle De ahí Uff Que bien Ahí Duratka Que pasa Vuelve Portero Vuelve 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 Secure Cora Mat Sibin Ay 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 Amigos Lo que acaban De hacer No Vierna Loca Maldición Es que también El portero No sale Hermano Yo esperando Uy También lo que saltó Viene Mike 10 Controla bien Mike 10 De espaldas Ahí viene Malermo Abre todo Armstrong Mike 10 Le va a pegar De ahí Un roll Inmortal Bueno Turner Atención Al punto penalti Al punto penalti Ahí está Malermo Está Igor Ay Bien 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 Igor Esa era la jugada Esa era la jugada A celebra Duratka Porque es que era el gol Hay que marcar Ahí va El desmarque Amigo El desmarque Malermo El primer palo Ganará No Pero que son esas cabezas Eso es tan F Pepe 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 Aguanta Aguanta Pepe Ay Pepe Ay Pepe Amigos En el minuto 77 Pepe Metiendo el cuerpo Nadie le mete la pierna Y gol de Pepe Bueno y también no sé Por qué el portero Se ha comido ese gol Porque me han tapado Unas increíbles Y aquí Pepe El cuerpo Metiéndole el cuerpo Venía el otro Aguanta el cuerpo Sacó a dos Y Pepe El reflazo Uy el portero Ahí duraca Celebró unas Falsísimas Y esta Que iba fácil No la puedo tapar Minuto 87 Tiene la última Tiene la última Uy que pase Tiene que estar En fuera de lugar Tiene que estar Si o si En fuera de lugar No hay fuera de lugar Uy amigos Era el gol De la victoria Porque aquí el gol De visitante No 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 por favor Bien Uy amigos estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Me van a eliminar En el último La última jugada No puede ser Jerry Mina está al ataque Jerry Mina Iba a ser Una como Pepe Cuatro minutos Dice el árbitro Acá me estás contando Es todo un partido Si Pensé que estaba solo Que no Que no está solo Chao papá Prendió la moto Piernas locas Métete Métete Maderno Jerry Mina Ay no Hoffman Eres cojísimo Finaliza el partido Dos a uno Gol de Pepe Y nos da el paso A la siguiente fase En nuestro Hinchado cerebro Amigos Tenemos partido de liga Contra el Barcelona Uy el equipo amigos El equipo Lo voy a simular así Malermo Está bastante mal En cuanto a estado físico Que venimos de copa Dos a uno Ganamos Malermo marcó uno En una pierna Porque está cansado Amigos Partido contra el número 8 El Midwall No Malermo No se recupera Bueno nada Lo vamos a mandar así amigos Porque necesitamos los tres puntos Así que Malermo En una pierna Bueno Gol de Munro Gol de Munro Y no hicimos cambios Solo Armstrong por Simons Y yo creo que Malermo Terminó este partido Agotadísimo Pensé que le iban a cambiar Y no le han metido Al otro delantero Amigos El Watford En copa Descanso 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 A ver si alcanzamos A llegar al 100% Para este partido No Madición Malermo Ojito Ojito que controla Casi se le va Se metió Pierna loca Salió el portero Uff Que bueno Batchman Se juega Subida Para recuperar Esa pelota Y lo logra Estamos jugándole Super bien Bueno Que pase Que pase Pierna loca Amigos Este no acostumbra A fallar Y fallo Y el Dennis Tienes Sart Atención No Que pase A ver Igo Recupera tu Aguanta Aguanta equipo Bueno Bueno Que Yo no he pisionado Ningún botón Malición Que pasaba aquí Quiero ir a la replay De este penalti Porque yo creo Que se lo acaban De inventar Uy Se vota O tres días después Y quien marcó El penalti En línea Ok Pues no pasa nada Pues no pasa nada Porque el loco Estaba acostumbrado A tapar penales Falsos Y este penal Es más falso Que el mar de Bolivia Viene Ah Malición No No van a Lo van a Nos 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 van a Este equipo Fera el lugar Me acabo de salvar Me acabo de salvar No lo celebres No lo celebres Celebrarlo a tu casa Celebrarlo a tu casa Amigos Intracancha Malermo Toca Malermo Segundo tiempo Nos queda muy poco Para lograr empatar esto Oh Me van a A tapar el segundo Amigos Me quedan Otro gol No estoy para Uff Bien René No tengo equipo Para poder remontar Un 2 a 0 La verdad No tenemos equipo Están muertos Vamos Ahí viene Maiten Busca atrás La pared Para correr Uh Que gran fase Maiten Maiten Ay Batchman Malición Amigos Yo creo que Lo único que puede salvar En ese partido Es Malermo Canala Controla Y le pegó No Y como la tapó Amigos Con la cara Amigos Me voy a eliminar Me voy a eliminar De la ropa Venga 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 No 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 Fue Man No Fue Falta A ver A ver No 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 Si El loco Amigos El loco Tengo que ganar Ese partido Por el loco Tengo que hacerlo Por el Amigos Se puso Malermo Bueno Pierna Locas Pierna Locas Se puso Delantero En esto Que queda de partido Están los dos Ahí pegados Hermano Saca esto No Amigos No me queda Tiempo No Pierna Loca Le he puesto Delantero Hijo De su mamá Ya va Por la lateral Si señores Ahí está No Arturo Vial Arturo Vial No Salga 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 No Ay no Eliminados Con ese gol Aún no Aún no estamos eliminados Aún no estamos eliminados Aún no estamos eliminados Si Si Vamos Si señores Vamos Con rabia Dawson Empata Ahí está Amigos El El Estaba Eliminado 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 Que de nervios La verdad Como el pase Ahí de Arturo Casi se la quitan De un alto Que me veo mal La metió Porque Cuantos tiros Me he pateado Así cruzados Y todo Me los tapan Que grande Quien fue Dawson Amigos Dawson Deporte Nunca Casi la tapa Se acaba El partido Si señores No se Si vamos a penal A tiempo extra Voy a ver tiempo extra A ver si tenemos chance Oh bueno Bueno Tenemos el partido En la casa del Watford Ahora Creo que si no hubiéramos Ganado este partido Si no hubiéramos empatado Este partido Hasta ahí llegaba El new pick Dawson detiene A Watford Con un empate De último minuto El héroe Dawson Pepe habla El new pick está en muy buena forma Merecemos más No podíamos perder Dawson el suplente Amigos Todo el mundo habla de Dawson En el último minuto El héroe Antes del último día De fichajes Enfrentamos al Fulham El segundo partido Que tendremos que jugar A ver Ya tenemos información De Angileri 16 millones No está caro Lateral 27 años Joven En el próximo episodio Lo fichamos A menos que salga Otro lateral Mejor No creo Así que si quieren más De este modo Carreras en muchos Me gusta Llegamos a mitad de temporada Aún podemos ganar La liga de segunda división Así que si quieren más Dejen mucho Me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos